¡Nacho Sierra! ¡Nacho, bienvenido! Cada día aprendo cosas nuevas con Nacho. Hoy, hoy he sabido que el perro de Nacho Sierra es el protagonista del internado. Bueno, uno, uno. Uno de los muchos. No, uno de los muchos, uno de los dos o tres que persiguen por el bosque y por los pasadizos. Grabó alguna escena con ellos y la verdad es que todo lo contrario que la imagen del internado de este perro. Sí, porque en el internado parecía un perro peligroso. Pero también advertimos desde Arusitis, hay dos posibilidades. O que el perro sea muy lento o que los niños sean rápidos. O que el director dice que frene. Porque el perro... A ver. No les da caza. Imponía, pero no... Claro, es que tienes que frenarlos, porque además son muy rápidos, hay que hacer muchas tomas. Y bueno, pues hay que dar esa imagen de perro peligroso. Pero como digo yo, mi perro es un escubidú. Es escubidú. Sí, es de los que cuando hay algo peligroso se sube encima mío y me dice, ah, la solución a lo tú. ¿Y tú que estuviste presente en la grabación? ¿Los perros ralentizan mucho las escenas o no? ¿Son más o menos fiables? Trabajar con perros siempre ralentiza muchísimo. Porque además, ¿sabes cuál es el problema? Que normalmente la primera toma de un animal es la que vale. Y suele ser que la primera toma no suele ser la que le vale al director. Entonces hay que repetir. Y el perro no interpreta. El perro se entrena, digamos, realiza el ejercicio y se cansa. Por tanto, yo siempre digo que antes de preparar una escena de rodaje con animales hay que no utilizar los animales. Es decir, las posiciones de realización se deben hacer con muñecos o con personas y luego el inútil es el director. Porque el perro hace bien su trabajo a la primera. Es el director el que pide otra toma. En muchas ocasiones los directores no entienden de animales. Que se aguante el director. Eso es verdad. O que lo hagan en directo. O que nos hagan caso a los que entendemos que les decimos que hay que hacerlo a la primera. Claro. Yo lo haría en directo. El internado en directo. Coges al perro, coges al niño, las dos repelentes y no iré. Es que tírala. Ya os apañaréis. Si corren las niñas le dices, eh... El perro está bien, ¿no? Después de trabajar con las niñas repelentes está bien, ¿no? No, el perro está jugando. Lo que hacen ellos es un juego y cumplir una serie de órdenes a distancia. Es decir, cuando el perro se frena es que yo le estoy parando. Cuando le digo que ladra es que le estoy diciendo que ladre. Es decir, todo tiene su... Lo que pasa es que aquí en Cataluña este tipo de animal está catalogado como peligroso. Sí. Depende de la comunidad. Ya hemos hablado de esta ley que para mí siempre he dicho que es una ley absurda. De hecho, fíjate, le estábamos comentando antes, le está diciendo, Alfonso, que la ley se está aboliendo en muchísimos países que ya se había aprobado. Por ejemplo, en Italia se ha abolido en Holanda, en Alemania se va a abolir en Inglaterra y aquí se está esperando a ver si el ministerio da un paso y echa atrás. No en que no exista una ley para perros que lo regule, que en eso estamos todos de acuerdo y que evidentemente puede ser más peligroso un perro de 40 kilos que un perro de 5, pero lo que no se puede hablar es de razas, porque eso sería un acto racista sin fundamento técnico ni científico que está afectando a muchísimos propietarios de perros. Porque yo, por ejemplo, cuando paseo con mi perro por la calle, un Doberman que, como he dicho antes, soy más peligroso yo que mi perro, es decir, hay gente que se me aparta, hay gente que me mira mal, hay gente que tiene miedo, claro, porque se piensan que son... Claro, que son seres maléficos, ¿no? Hablaremos dentro de un rato del pitbull, que también ha sido desgraciadamente noticia. Pero antes, consulta sobre los perros. Por ejemplo, estamos hablando de un televidente, una buena amiga, que tiene un George ahí, pero que un día le atacó un pastor alemán por la calle. Y entonces, desde entonces, pues parece que tiene una reacción diferente, ¿no? Sí, es normal. Es decir, no quiere salir a la calle y tiene miedo a la calle, que es donde ocurrió esto. Lo que hay que hacer es hacer lo que se llama una desensibilización sistemática, es decir, un contracondicionamiento y hacer que este animal vuelva a tener confianza en la calle. Yo siempre utilizo para esto perros que tienen miedo porque les ha ocurrido, yo que sé, un petardo, un ruido y tienen miedo a salir a la calle. Yo utilizo que la hora de la comida sea en la calle. Es decir, esperamos a sacarlo y en la misma calle donde se produjo ese problema... Le damos de comer. Le damos de comer algo que a más le guste mucho. Es decir, le cambiamos la comida por tarrinas o por algo que tiene más gusto y que el animal, pues no, digamos que lo que se produce es que el estímulo positivo va neutralizando el estímulo negativo y al final todo vuelve a su ser. Pero tarda tiempo dependiendo del miedo que tenga el animal. Esto se puede hacer o no. Estamos viendo unas imágenes de una familia que yo creo que está malcriando al perro porque lo sienta a la mesa y es un comensal más. Y esto coincide con una consulta, perro glotón, tiene un cachorro de siete meses, que tiene un único problema, que tiene obsesión por pillar todo lo que encuentra en la mesa, en la basura, lavavajillas. Claro, esta forma que hemos visto ahí de sentarlo en la mesa es enseñarle a que poco a poco vaya tomando la iniciativa de comerse lo que hay en la mesa. Es decir, nunca hay que darles comida cuando estamos comiendo, ni mucho menos sentarlos en la mesa a comer, salvo que queramos compartir la comida con él. Entonces no nos podemos quejar de esto. Claro, pero eso no sería el panorama óptimo. Esto no es lo óptimo. Es decir, al perro tiene que comer en su comedero y a sus horas. En el caso de que se produzca un ladrón de comida, como llamo yo, hay métodos, las trampas. Yo siempre utilizo mucho lo de las latas de refresco unidas por un cordel, latas vacías, en el que atamos esas latas con una cuerdecita a una suculenta chuleta que sobre la mesa se le pone un poco como a huevo, como se dice. Entonces el animal va a intentar comerla y en el momento de tirar de ella se le van a caer las latas. El susto que se va a llevar va a hacer que no intente otra vez en la mesa. Y luego hay otros métodos más duros para casos ya más persistentes. Pero para empezar no estaría mal esto. Bueno, y luego no se come la chuleta porque con el infarto que le ha entrado el pelo... Claro, de todo modo no dejar la chuleta mucho tiempo en el suelo. Claro, eso también. Porque es un caso a mí me ha entristecido. Mi bulldog ha dejado de quererme. Es una chica que según cuentan no ha cambiado su fisonomía, no se ha puesto gafas, no ha cambiado el peinado, no se ha operado de la estética y sin embargo tiene una reacción adversa por parte de su bulldog que sigue manteniendo la misma relación de amistad y de cariño con el resto de la familia. ¿Eso a qué puede ser debido? ¿Por qué ese cambio de actitud? Los cambios de actitud no vienen motivados por el sentimiento que va a tener el perro hacia su dueño. Es decir, sino por algo que el dueño ha cambiado en la vida del perro. O por algo que el dueño ha hecho al perro. Es decir, habría que analizar qué es lo que ha pasado en los últimos días o desde que ha aparecido esa conducta para saber qué es lo que le pasa a este perro. Pero que no interprete ella desde ningún momento que el perro le ha cogido manía o que le tiene un sentimiento adverso. O sea, que esta manía puede ser reversible. Claro, evidentemente hay que descubrir qué es lo que pasó, que muchas veces estímulos simples son los provocadores de estas situaciones. No debemos de irnos a situaciones muy complicadas. Pero es que dice que le golpea con la cabeza y que le enseña los dientes y que se aparta enseguida. O sea, que no hay forma de acariciar. Sí, lo que pasa es que al parecer ella se acerca mucho a mirarle a la cara. El mirarle a la cara a muchos perros y muy de cerca es una provocación. Es una provocación y también puede ser un juego. Es decir, hay perros que cuando tú te les acercas mucho a la cara lo que hacen es un juego de intimidación, de hacerte ellos como un sonido así con la boca, de intentar jugar al mismo tiempo. Puede ser un juego o puede ser un intento de rechazo porque no le gusta esa mirada. Es decir, yo creo que con los perros o con los gatos hay que jugar como perros y como gatos. No tratemos de jugar como un perro, como un ser humano. Porque no. Es decir, si fuéramos... Si tenemos que jugar con un mono, pues nos hacemos primates, ¿no? Porque somos primates. Pero con un perro y con un gato hay que hacernos felinos y caninos. O sea, lo que tú crees es que si mantiene las mismas relaciones con el resto de la familia es que no tiene nada grave. No tiene nada grave. Y que seguramente un gesto que para ella ha pasado inadvertido o no lo ha considerado como importante, igual el perro sí que lo tiene ahí. O una falta de entendimiento con esa persona. Es que hay perros que no entienden a esa persona quizás porque le hablan un lenguaje humano. Pero ella se entendía perfectamente. Sí, pues algo ha habido que en ese momento dado no han llegado a la misma conclusión. Pero que no se preocupe porque eso se puede recopilar.